17 minutos en la música señor Gómez en este sábado caluroso ya extrañamos este calorcito Javier López Chabelo por supuesto estamos recordando al gran Chabelo que partió al cielo de la eternidad hoy pero que pues ahí nos deja ahí nos deja recuerdos maravillosos a todos así es oye eh soltando el borrego que iba a haber cambios en la dirección de policía y tránsito municipal yo creo que no están enterados bueno el gobernador hizo esa semana un una figura jurídica que es como tipo mando único ¿No? El tema de colaboración entre las corporaciones para reforzar el tema de seguridad y bueno no no va a haber cambios en la policía municipal de Valles en donde va a haber cambios en donde va a haber rotación es en la guardia civil pero vamos a ver quién está por lo pronto Héctor Barrios ha hecho una muy buena labor dentro de la corporación en la región Huasteca vamos a esperar quién viene eh se habla de Héctor Mar del Ángel entre otras cosas vamos a ver quién quién pero yo diría que si yo si me preguntaron que se quedara ojalá Héctor Barrios porque ha hecho buena labor buen perfil un elemento importante dentro de la corporación de la guardia civil estatal Jesús eh esta semana tuvimos muchos espérame donde si va a hacer cambios va a ser en la contraloría del ayuntamiento de las obras históricas el martes es la sesión de cabildo y ya va en el orden del día la renuncia de la actual contralora Salma Maresa y también en el orden del día va lo que se va Salma Maresa la presentación de los perfiles que ocuparán su lugar porque acuérdate que lo tienen que votar los regidores bueno es un decir que lo votan los regidores nada más les marca línea el 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 todopoderoso ahí presidente y ellos este ponen al que le diga pero que se va Salma Maresa ya se va ahí está la renuncia a menos que de aquí a ya nomás porque digan este que no nos salgamos con la nuestra por habernos adelantado a dar la nota este la cambien pero pues ahí está y hablo con conocimiento de causa eh tus halcones en el cabildo te pasaron información sí así es ya te reconoces que tienes halcones muchos muchos porque soy el enemigo número uno del ay eso eso dice la secretaria sí sí yo ni en el mundo me hago ni me topo pero ella dice que soy el enemigo número uno de el presidente municipal bueno es que puedes esperar de la secretaria del ayuntamiento pobrecita se les fue esta semana muy gacho yo creo porque enviaron un boletín donde la cabeza era gobierno municipal vigilará que se respete el tandeo de la cuenca del río valles yo cuando lo leí dije en serio tendrá un ideal alcalde de valles lo que es vigilar lo que cuesta vigilar el tandeo de la cuenca del río valles que no nada más sería en ciudad valles pero luego ya me di cuenta alguien me dijo que estuvo en esa reunión pues que el presidente no dijo eso sino que su flamante equipo de comunicación como siempre pues quisieron salir a ensalzarle el cuello y entonces por eso titularon así la nota y pues este equipo de comunicación que se comporta de una manera muy chistosa que por ejemplo cuando yo comparto algo en mi caso muy personal que no les gusta lo que hacen es irse me a atacarme según ellos pues con cosas de mi hija con cosas de mi un trabajo que tuve hace tiempo es decir no se les ocurre una estrategia brillante para sacar a su jefe de apretos que últimamente se ha metido en muchos ayer por ejemplo ya tuvo la capacidad del presidente municipal de unir a todos a los locatarios a los músicos pero en su contra y el equipo de comunicación que tiene lejos de contener esos daños se va a atacar a las personas que publican y que repiten las publicaciones de las convocatorias de los músicos etcétera hoy ya la titular del mercado ahí sale a decir pues que no es cierto la verdad es que entonces los músicos se han de haber imaginado que los iban a correr los locatarios se han de haber imaginado eso y por eso se hizo todo el maracatengo que tenga que se hizo los locatarios del mercado ya están organizados eso lo supe ayer de primera mano ya tienen una asociación civil ya están legalmente constituidos y ya tienen un documento ya vi el acta ayer también porque también luego me surgen esas dudas ya vi el acta que les da personalidad y creo que la molestia de la titular del mercado que no me acuerdo con se llama lupitares este ok fue porque ella invitó a los locatarios y no fueron a la reunión o no quisieron ir a una reunión porque ahora ellos se manejan a través de una invitación al consejo directivo de la asociación y ya ellos hacen la invitación y luego la invitaron a almorzar y no llegó la unión de locatarios entonces la unión de locatarios del mercado entonces pues este merequetengue meten en problemas al alcalde este le está ayudando el alcalde le están ayudando al tecmole dios no permita que se llegue a ser presidente de valles imagínate nada más pero le están allanando el camino con eso si pretenden seguir impulsando a david medina como candidato a la próxima elección a la reelección en su caso en contra del tecmole lo están arriesgando a que le gane y a que tengamos un tipo como ese de presidente jesús la hay que ser muy puntual el tema de los músicos es muy lamentable falta de tacto una vez más yo hasta creo que se fue por la libre la titular de los mercados en en la fíjate que la había llevado bien había empezado a meter orden el gran problema de valles jesús y tú lo sabes en nuestra falta de cultura del orden no tenemos cultura del orden no hacemos lo que nos da la gana y los mercados los mercados públicos municipales son la gran anarquía esa es la cara de la anarquía que le damos al turismo si así es no en no hemos entendido aún como sociedad que si nos metemos en una dinámica de respetar el reglamento darle una mejor cara al turista porque el turista va y se decepciona cuando va al mercado imagínate sin ningún orden ambulantes aguas negras saltando por todos lados y es muy bonito hay muy hay muy buenos este hay muy buenas fondas en el mercado comes delicioso en el mercado y gente que es muy mientras oyes unos guapangos si este pero también a eso voy a ver tú vas al mercado de tampico y no y lo tenemos como referencia no hay un área para los músicos o sea pero todo eso lo platicaron todo eso lo consensaron y todo eso lo desarrollaron en la manera del orden no aquí creo que es una situación que es a ver que te que dice manda ese mensaje dice tan bonito que se escuchaba cuando llegábamos de bien crudos al mercado con menudito las cheves y la música así menudo unas cheves te acuerdas aquí ya ves que se casó el que se levanta tarde así como no hay caímos que a las ocho de la mañana no hombre a las ocho todavía estábamos despidiendo el capizac este en el hotel valles este pepe te platico una anécdota de acá del señor con doña reina un abrazo bueno vamos a platicar anécdotas bueno espérate espérale 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 este jálese y los guapangueros era era que desde las ocho de la mañana estaban los guapangueros ya sí sí porque a esa hora hay muchos amanecidos que caen ahí al menudo pero qué rico era el menudo yo cuando colaboraba con el entrañable ciro y chón salíamos a las nueve del noticiero y nos íbamos con doña reina a la dos tres cheves y el y el menudito dos tres cheves sí digo es un decir dos tres a lo que voy es faltaba falta orden falta orden sí este lo que pasó fue es atentar contra el derecho humano al trabajo de parte de la titular de los mercados que la insisto la había llevado bien la había ahí más o menos este ahí va pero creo que con esto dio al traste metió en un en un laberinto en un laberinto sin salida a la administración municipal y creo que esta situación generó ahí mucha mucho ruido tres días generando ya mucho ruido no les vas a poder meter orden a los a los músicos porque hay mucha necesidad sí pero si lo hubieras platicado con ellos oye es que volvemos a lo mismo si haces un área especial un corredor gastronómico que ese puede ser el país 85 con 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 vista al río que si lo limpian pero volvemos no hay la cultura no le queremos apostar el sentido pertenencia valles tiene mucho que ofrecer turísticamente tampoco está bien chido ahí en el mercado y alrededor del mercado y se ve y hay limpieza es que el problema es que nosotros nos falta orden y a este ayuntamiento particularmente le faltan operadores y le falta sensibilidad le falta diálogo todo lo quieren resolver en fin para qué te digo más a ver si somos muy puntuales digo a los que se a los que iban o íbamos este a disfrutar de un buen menudo este los domingos después de una buena fiesta digo después de una buena fiesta como la que ese día este creo que esa parte no se puede perder porque porque son son actores del paisaje urbano no los músicos son parte del paisaje urbano muchos de ellos dependen de ahí económicamente y creo que a la directora de los mercados públicos municipal le falló ya generó una una inercia en su contra y ya rompió el de una otra manera los puentes de comunicación mira nos mandan este mensaje dice lo de la contralor es muy grave ya no pudo cubrir lo mal que están administrativamente y mejor tronó es un tema largo está pendiente el ingreso y egreso de la feria pasada por ejemplo que sí que salieron con números pues ahí muy rojos pues bueno ya nos iremos enterando poco a poco las razones de la renuncia de la contralora y qué bueno que se va muy nefasta muy nefasta era del equipo de la secretaria no y de era la secretaria contra la tesorera y finalmente ganó la tesorera no yo creo que ganó la razón yo creo que ganó la razón o sea pero bueno a ver este este por qué es así porque tienes a ver está bien porque está bueno que le tengas cariño a la tesorera digo pues cómo no le vas a tener cariño a la tesorera del ayuntamiento está bien está bien pero de eso a que haya ganado la razón ganó la grilla y la tesorera es experta en esos manejos grillerescos de la tiene mucha experiencia en administración tuvo muy buenos maestros y bueno pues ahí se vio ya se va esta chica ya nos iremos enterando y ya les platicaremos los detalles de esta oye a ver antes de la corte la manifestación de los maestros ya chihuahua ya se está perdiendo ya se está perdiendo ya le perdieron el respeto a la autoridad estatal si oye tú te tocó la marcha ya en san luis un poder convocatorio de parte de la del centro muy bueno hay dos extremos que yo vi a dos resultados de manera muy extrema que yo vi en este asunto que se dio el jueves no fue el jueves y que fue grave la verdad es que desde todos los puntos de vista que me digan se colapsó la ciudad en fin y es que la postura del secretario de educación se limitó a decir el que falte a trabajar se le va a descontar el día o sea terrible y la postura del secretario del de general del gobierno que realmente sacó la chamba y sacó el día eso así es el resumen dirían en los toros así es de ahora y rabo para guadalupe torres una vez más la barrera muy objetivos creo que así fue no la regó muy gacho le tuvo que hacer su chamba al secretario de educación él y sus operadores vamos a una pausa comercial regresamos vamos a platicar con david castillo